Tengo que inventarle otro color al mar Para ganarme completo tu perdón Yo sé que tengo que ir al cielo y luego regresar Para curar la herida de tu corazón Dejé tus sueños rotos, te quité tu libertad Entre nosotros tal vez no hay nada más que hablar Si hubiera una manera de volver a comenzar La buscaría de aquí a la eternidad Para volverte a amar Para volverte a amar Para volverte a amar Chiara Castillo Reina linda En Mérida Oscar Dine Fori Y Caracas Tulio Medina Con todo mi aprecio Tengo que robarle un medio día al sol Para abrazarte y ser digno de tu amor Yo sé que tengo que lograr algo imposible hoy Para besarte y corregir mi gran error Dejé tus sueños rotos, te quité tu libertad Entre nosotros tal vez no hay nada más que hablar Si hubiera una manera de volver a comenzar La buscaría de aquí a la eternidad Para volverte a amar 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 Entregar de mi vida, entregar de mi cuerpo, mis sueños, mis deseos Hasta el fin Hasta el fin Para volverte a amar Para volverte a amar Entregarte mi vida, entregártelo todo Hasta el final de nuestras vidas Ahora, para volverte a amar